Una de las partes más importantes de un desfile de moda no solamente lo que se ve en pasarelas sino lo que pasa en el backstage, estamos en exclusiva en el desfile de moda más importante aquí en La Paz, un desfile de moda que de verdad tiene nombre y apellido y se llama Beatriz Cáñez Dobadiño Hay gente muy importante, se encuentran hoy siendo testigos de la colección como les dije anteriormente más importante y más elegante durante todo el año que era de Beatriz Cáñez Dobadiño pero vamos a verlo porque en minutos comienza este gran desfile No había una inspiración muy muy recargada porque todo lo recargado me parece a mí que es realmente demasiado aburrido o sea que había solamente un toque sutil de Rusia, de Moscú, no lo quería ser muy recargado Rusia es sinónimo de rojo como también había mucho gris, mucho negro y en Rusia hay mucho colorido aunque no creas hay mucho colorido Sí, se encuentro que es algo totalmente diferente a lo que estoy acostumbrada a destilar pero me sentí muy cómoda, realmente los trajes tallan a la medida y uno siente el glamour en la piel Me sentí muy cómoda ya que son diseños que van muy de acuerdo a cada persona y realmente me agrada mucho vestir de esa manera pero obviamente en Santa Cruz como estamos acostumbrados, el calor no podemos pero en una faceta más elegante, estoy contenta con el resultado para mí una experiencia increíble, he aprendido, he compartido y qué mejor con unas prendas de alta costura, de alta calidad que mejor por sobre todo hechas en Bolivia y que van directamente al mismo nivel